¡Pum! ¡Ya va a empezar! ¡Pipili pipi! ¡Eh! ¡Hola! Bienvenidos muchachos Un nuevo empleo, un nuevo directito ¿De qué? Estamos de vuelta Con Minecraft Krapalán, vamos a esperar Craftoria se llama el Pack de Mod, es de la 1.21 . no sé cuánto Vamos a darle Vamos a darle Acuérdense que estamos en directito en Twitch Y luego hacemos los capitulines Para YouTube Señores, vamos a ir a una escapadita A ver, ¿tenemos qué tenemos? Tenemos piedra, es verdad Habíamos traído piedra para hacer La casita, un segundo Debe estar cargando el tema que Justo al lado tengo La dungeon, esa enorme, así que Tengamos cuidado con eso Vamos a poner a calentar Y acá tengo mis dudas Pero deberíamos ver La forma de calentar de alguna manera Que no gastemos tanto ¿No? A ver Bueno, dejemos calentando eso Necesitamos A ver, algo de piedra No consumamos toda la piedra Dame No sé, nueve Doce Doce de piedra, está bien ¿Cuánto tenemos de madera? Nada Así estamos de Estamos heavys, ¿eh? Necesitamos buscar la Hacer la forma De gastar lo mínimo Mínimo posible Mientras Vamos buscando recursos Hasta que estemos Un poquito mejor, ¿no? Vamos a hacer unas hachas Ok, me parece muy bien Vamos a poner estas hachas Por acá Vamos a ir a buscar madera Ya sé que no es la mejor forma Pero vamos a hacer carbón vegetal Lo más rápido posible Y de ahí Bueno, calentamos la piedra Hay que hacer picos de piedra Para buscar piedra Ya saben Lo bien básico Para no gastar bien rata Lo mío Bien yatón Sí Lo bueno es que tenemos Estos árboles gigantescos Que nos pueden dar bastante madera Y acá tenemos las vacas Tenemos que meternos con las vacas Para hacernos el La mochilita también Así que ya veremos Ya veremos De a poquito, poquito, poquito Ok, saquemos esto Ok, super que aguantó Yo pensé que el hacha se iba a romper Uuuu Te metes acá adentro Hay un ruido en pájaros Horrible A ver, tenemos lugar en el inventario, ¿no? Esperemos estar agarrando bien todo Vamos a quitar esto también Ya se me rompió una Sacamos la otra Vamos, vamos Sé que esto puede ser Bastante Envolante Pero bueno Tengo pensado grabar Todo lo que Lo que hacemos Así que A Lola A Lola Sí me falta Una ayudita ahí Como por ahí Para resumir vídeos Y hacer un resumen De los De las series Que vamos haciendo Pero a mí no me da el tiempo de vida A mí no me da el tiempo de vida Y se me complica muchísimo Y tampoco me sobra el dinero Como para decir Bueno, contratamos un loco Que haga ese trabajito Complicado Complicado A ver, ¿y este qué onda, loco? A ver Si le damos así Igual se rompe o no A ver Le cuesta Le cuesta Le cuesta Ay, justo Se me rompió La última hacha Pa, que nos hicimos mierda Todas las hachas Vamos para casa Uy, una araña Pero, ¿y cómo, cómo, cómo Hay una araña? Vámonos, vámonos Si corremos No nos alcanza Eh No sé cómo apareció Esa araña ahí Qué miedo, pa ¿Será que no tenemos lugar En el inventario? Eh Me voy a llevar Alguna manzanita Porque ya no tengo comida O tengo comida Pero no quiero gastar esa Ok Ok A ver Llevémosnos esta también Esto Vámonos No sé dónde habrán quedado Las otras manzanas Vámonos Vámonos Uy Ok No No me desagrada Como vamos Bastante bien Lentos pero bien Lentos pero bien Uh Qué ruidos Que se escuchan ahí abajo Pa Puch Vamos, vamos, vamos De a poquito se va haciendo la casa Ya tenemos maderita Ya tenemos maderita Tendríamos que acomodar Por ahí algunas cosas Tendríamos que cocinar También El hierro Tendríamos que Acá me falta madera Ponemos A ver Saquemos esto Y pongamos Troncos Acá arriba Y abajo A ver Tendríamos que poner Un poquito Un poquito de madera Así hacemos carbón vegetal Tablones Hagamos carbón vegetal Esto como va 24 Este como va 25 Ok Y este es el hierro Vamos a poner Esto es andecita Piedra Vamos a poner esto acá Ok Y Y Y Y De a poquito De a poquito No hay apuro No hay apuro Ok La casa va a estar hecha Hasta esta altura Uno más Uno más Pero bueno Ahí vamos Vamos a A subir por acá Eso Que no nos caemos Que no nos caemos Papu Metemos Eh ¿Sabes qué siento? Como que le cuesta Llegar lejos A ver Ahí Ok Completamos un piso más Que va a ser el techo Y los pájaros Se escuchan Muy alto Loco Pau Cacho el pájaro Ok Vamos poniendo Todo lo que nos falta Pupurupu Que lindo Volver al minecraft Loco Que bonito que es Eh Primero Esta parte Ok Segundo Esta parte Ok Ok Ya me quedé sin Sin piedra Señores Sin piedra Bueno Pero va tomando forma Miren la ventana Va a estar bien Me gusta Me gusta Me gusta A ver Agarremos más piedrita 20 Esto es el carbón El carbón este Está hecho para calentar Más Eficientemente Ponemos Ah El hierro acá Eh Y no hay más piedra Loco Que pobreza Estoy pensando ¿Tenemos picos? Si tenemos picos Ok Eh Vamos a hacernos unos picos Más de hierro Creo yo Bueno Después lo hacemos Porque no tenemos Ni lugar en inventario Vamos a hacer Vamos a terminar Vamos a poner el piso Y esto de cobre Mucho cobre ya Mucho mucho cobre A ver Veamos por donde estamos Acá vamos a hacer Una escalerita Acá va a haber una ventana Pero No hay Ok Y tendremos que poner Estos pisos Sin caernos O techos Sin tratar de caernos Jodido Voy a ponerlo ahí Vamos Metemos de este lado Foot Pero Saco dos piedritas Nada más Ok Apuremos un poco Veamos como podemos hacer Para mejorar Los tiempos Porque el problema Que le veo Es que Claro Estamos 10 horas Para poner Dos piedritas Problemitas A ver Vamos a poner Esto así 16 Tenemos que ver Donde tenemos Esto es Diorita y Andesita 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 Roca Grava Ok Y acá abajo Nos quedaría Tronco Madera Que eso va acá Madera 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 Por suerte Trajimos bastante Me queda algo de roca Que la vamos a usar Para hacer Esto es del Tauri Del Tauri Es este No Tauri Ok Y acá No Esto que tenemos Salt Dust Del Modern 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 Ok Hay tres del Modern El Modern era este No Guardamos Esto es Madera La guardamos Esto es de la parte De la madera Pero Esto es Pedernal Vaya luminosas Esto me gusta Vamos a poner Una vallita Luminosa En una esquina Acá Ahí Que vaya Creciendo Loco Que vaya creciendo Cuanto tengo De piedra Poco No Poquito Poquito Acá dijimos Que íbamos a hacer Ventanas De tres Un dos tres Ok Hay que seguir Por ahí A ver Vamos Esto lo vamos a ir Medio tapando Ok Perfecto Perfecto Y vamos poniendo Un poquito Más de techo Tampoco Tanto más Bueno Tenemos mucho Ok Ven Ya estamos Al horno Ok Eh Que sigue calentando Más piedra Ok Necesitaríamos Antorchas Tenemos treinta y cinco Vamos a hacer alguna más Esto es carboncito Ok Tenemos treinta y dos Más Eh Y vamos a ir a buscar Más roquita No Porque tenemos poca roca Y de paso Aprovechamos para Esperemos a que se haga de noche Esperamos Voy a buscar Mucha piedra Que la hacemos rápido Vamos a buscar Eh Ah Y después cuando volvemos Y ponemos acá Toda la piedra Haciéndose Lo que vamos a hacer es Eh Arreglar el tema De los animales Vamos Vamos De a poco lo hacemos De a poquito De a poquito Lo hacemos Vamos a quitar estos hornos Ok Ok ¿Dónde tengo los hornos? Vamos a ponerlos Eh Esto lo sacamos Vamos a empezar a poner hornos Uno Dos Tres Si me falta uno Pero se está calentando ¿Qué se está calentando acá? Carbon vegetal Quitamos esto Ok Vamos a poner el otro horno Por acá Que estén los Cuatritos Hornes Ahí Perfecto Tampoco vamos a ir acomodando Las cosas Segundo Necesito acá Tengo este límite Y vamos a ver Si lo podemos usar Como para Para calentar A ver Ponemos treinta y dos Ahí Treinta y dos Acá Vamos a poner dieciséis Nada Treinta y dos Y acá le Bueno Vamos a ir preparando Todo para poner después Veinticuatro Treinta y cinco Y acá le metemos once Lo que necesitamos es piedra 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 Y si encontramos más de eso Genial Para eso vamos a hacernos Muchos picos En cantidades abismales Ponemos esto acá Palitos a lo loco Palitos acá Piedra Dieciséis picos A ver Si necesito Acomodar un pelín Las cosas Lingote de hierro Acá creo que ponían Los lingotes de hierro El pedernal ¿Qué más? Las antochas me las llevo La piedra esta Hay que hacerla ahora Si estamos medio complicados Con el inventario ¿No? Acá ponemos palitos Palitos Madera Madera Y la capa de musgo La había puesto A ver Acá Capa de musgo Comida ¿Qué nos llevamos Para comer? No tenemos nada La verdad Vamos a hacer unos pancitos Si creo que va a ser lo mejor Pancitos Once Ok No hicimos cultivos No hicimos nada Todavía loco Ok ¿Qué más? Ya tenemos Picos a cagar Esta espada Hay que Tirar a la mierda A ver Ok La tiramos Porque es de Es de Bueno No tengo nada Para pegar ¿No? Llevemos la espada Llevemos la espadita Me dejo los cofres Y nos vamos Señores ¿A dónde? A buscar piedra Para dejar piedra Haciéndose todo el tiempo Y nosotros Nos vamos a Hacer lo de los animales Una vez que Tengamos la piedra Ya cuesta A calentar Pero se hace Súper mega rápido No se preocupen No vamos a perder Mucho tiempo Eh Estoy viendo Ok Vamos 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 Perdiste 13 minutos Carrapa Vaya No fue tanto No fue tanto Venimos por acá Eh Acá en la otra vez Encontramos hierro ¿No? Y Si Y acá ¿Por qué está esto? Acá abajo Claro Sigue la Sigue la La parte malita Ok Seguimos por acá Ok Se vayan a ir rompiendo Los picos A cada dos segundos Eh Eso se Uh Ok Por ahí no Carrapa Por ahí suena fea Vamos por acá Ok Ok Lucecita Sacamos esto Eso es Eh Lo de Cuanto Cuanta piedra vamos haciendo Bueno Vamos haciendo bastante La cagada que acá hay un material Granito Que no me estaría convenciendo Y acá tenemos el Fuck El castillo ese De porquería Vamos a tratar de alejarnos Ok Ponemos luz Luz Seguimos Seguimos Aguanta todavía Los picos No me pregunten Cómo Pero todavía aguantan Ah No tengo comida Espérame Espérame Ahí como Ahí como Comemos Vamos Vamos Y rompemos A ver Ok No está mal No está mal No está mal Seguimos Seguimos Uff Si ya me quedé sin Ah Ok Dije me quedé sin picos No me jodan Rompemos por acá Uh Carboncito Corrí Vamos Y mucha experiencia Eso es bueno No tenemos lugar A ver Granito Diorita Es que la diorita Bueno No importa La tiramos Tiramos sandecita también Ok Y vamos Ahora no No me va a hacer Tanta falta Eh Podemos quitar esto ¿No? Ok Solamente que ahí hay una cueva Así que con cuidado Vamos a quitar este Vamos a quitar este Que no sé si se puede decir ¿No? Si se puede quitar Ok Seguimos por acá La idea es hacer Acuérdense Eh A ver Vamos a poner esto acá Claro No tengo lugar En inventario Loco Eh Ok Quitamos carboncito Y vamos poniendo luz 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 Ahí está Quitamos un poco más Yo pensé que se iban a romper Mucho más rápido Los picos Y dije Bueno Se me va a ir haciendo el lugar Pero no es No sería lo que está pasando acá Necesitamos sí o sí Hacernos la ¿Cómo se llama esta porquería? La La mochila Vamos Ok Rompemos por acá Rompemos por acá Ok Ya otro pico menos Ponemos otro piquito por acá Ok Quitamos Vamos a quitar también estos Estos ¿Cómo se llama? De materiales Que no sé bien que son Vamos a ir poniendo luz Por acá Ok Acá hay hierro Vamos a romper el hierro ¿Qué tan grande? Era uno solo Nada más de hierro El hierro Fundamental Loco Vamos a comer Ok Ya me hago con el hierro Y nos vamos a ir por Acá creo yo A ver Rompemos todo esto de piedra Ya se me rompió otro pico Vamos a usar otro piquín Fá Qué difícil Me la pusiste A ver Y vamos a ir por acá Vamos a ir poniendo luz también Luz Luz Vamos a ir por acá Ok Mucho material Mucho material Vamos a tratar de sacarlo todo Ok 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 Algunas cosas voy a poder agarrar Otras No A ver Vamos a tirar esto Me olvidé de poner los ladrillos Vamos a ir metiendo antorcha acá Para hacer lugar en inventario Agarramos A ver A ver A ver Me llevo esto también Ok Ok A ver Sigamos A ver si me rompe este pico Y podemos hacer un lugarcito más en inventario Ok Es que fuera de broma No se rompen tan rápido los picos como yo pensaba Y hay mucha mierda A ver Vamos a comer el melocotón Y vamos a comer esto Ok Hicimos bastante lugarcito Podrías agarrar lo que está en el piso No te costaría nada Ok Me parece que agarramos demasiado Y no estamos agarrando A ver 64 64 Ok Sigamos rompiendo todos los picos Vamos con este Ponemos luz y luz Esto que es Andesita Ok Vamos por acá Ok Seguimos Seguimos Ok Luz Luz Seguimos Ok No se si desaparece lo del piso Yo creo que si Debe estar configurado para que si No lo se Y tenemos Es que estamos muy Petadisimos de cosas Vamos para casa Vamos a dejar todo Y volvemos Bueno no se si volvemos Es que No me quiero colgar con Debería volver Debería volver Llegamos en tiempo ¿Cuánto vamos? 19 minutitos Perdonen que el capítulo Por ahí Yo tenía otra cosa Pensada Más con animales Pero se complica Pío Pío Por eso Hacemos direitito En Twitch Mariana Aplicación Ok Venimos por acá Vamos 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 Está lloviendo un poquito No se si será Tormenta A ver Dormimos por si las dudas No No es tormenta Vamos a dejar Calentando toda la piedra 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 Por ahí es mucha No la se Vamos a hacernos Unos hornos No se si tantos Ok Por lo menos Para Arrancar Ahí 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 Y listo Ok Trajimos Poco de esto Pero nos va a servir Ok Ponemos más piedrita Ahí Más piedrita Acá calentándose Lo demás Lo vamos a guardar Acá Guardamos todo esto Landecita Y la diorita Estaban acá Vamos a también Meter granito Tenemos un montón De carbón Vamos a aprovecharlo Vamos a Agarrar esto Le metemos 43 a ese Pero Vamos completando Otros hornos Con esto Este no Bueno este tiene 10 Ponemos 15 Ok Este tiene 30 29 Y acá podemos Hacer uno De 34 Y meter Uno más De piedrita Para ir más rápido Metemos piedrita Tenemos un montón De materiales De estos Vamos a aprovechar A guardarlos Este Modern Este era Del de al lado Tenme un segundo Y tenemos También Esto Esto Este del Modern Ok Perfecto Me falta carbón Y pedernal El pedernal No me acuerdo Donde lo estaremos guardando No lo sé Rick No me acuerdo Donde estoy guardando A ver Vamos a dejar el pedernal acá Y el carbón Lo dejamos en el horno Ok Vamos Dormimos Y nos vamos rápido A buscar lo que quedaba En el piso A ver si no desapareció Para no tener que trabajar Más después Y ya nos metemos Con los animales Vamos rápido Vamos rápido Para que no se pase Todo el capítulo Vamos 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 Llegamos 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 No se preocupen Llegamos Lo trato de hacer Lo más rápido posible Señales Vamos 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 No me traje comida Si Vamos 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 Si Si Puede Ay Casi Venimos por acá Ok Nos metemos por acá Nos metemos por acá Nos metemos por acá Nos metemos por acá Ok Esto tenemos No se si desapareció algo Puede ser Acá tenemos un poquito más de cositas Agarramos Agarramos y agarramos Ok Terminemos con Deshacer los Los picos que tengo Ok Sacamos esto No se ni para qué sirve No se ni para qué sirve Yo creo que A ver Lo azul era Lead Ok Vamos con lead Y ahí hay más El lead creo que si sirve Ok Sigamos Sigamos por acá Para ver A ver qué encontramos Una cueva natural ¿No? A ver si encontramos hierro O algo Vamos 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 A ver Cueva natural Carbón Creo que había ahí Lead Oh Casi me muero Loco Casi más Perecemos Subimos Ok Vamos a ir quitando Por lo menos Lo que vea Me pasa que hay mucha Hay cosas que no No me terminan de convencer Para llevármelo Eso sí A ver Vamos a ir arriba Después hacemos más piedra De última Sacamos esto Y acá qué hay Uh Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidadito Podríamos ir por acá arriba A ver qué hay Ojo eh Acá aparece un bicho Y nos Acobota Y está bastante Feito este lugar Vamos a echar un vistazo rápido Hola Bueno No tengo H Esos mensajes Esos mensajes que escuchan Son mensajes de Facebook Que me llegan Mi perdón es Eh Déjenme ver eh Ok Me llevo esto Poli Tibular transfer Caramba Caramba No Escucho un esqueleto O algo así Tengamos cuidado Esto qué es Zanahorias Me la llevo Tierra de cultivo Pino Un roble Remolachas Patatas Cultivo de trigo Esto qué es Ok Vamos a ver Por el Esto es orquídea azul Nah Esto es Tulipán rosa Este sí Me gustaría Plantarlo Me voy a llevar Cactus Ok Podríamos llevarnos A resto No sé si la vamos A necesitar No la llevo Ya fue Eh Claro No tenemos lugar En inventario Papuch Eh Queremos los Estos Ok Vámonos Ah Bueno Bueno Vámonos La porquería A ver Por dónde veníamos Por acá A ver Podríamos estar Cien años Viendo que Eh Que encontrar Y que no Eh Podemos encontrar Bajadas Y demás Pero Prefiero irme Prefiero dejarlo Para después A eso Eh Ok Sigamos El problema Acá había carbón No Vamos a sacar Este carbón Ya no tengo Mucho lugar En el inventario Ven Entonces Ahora hay que empezar A A identificar Qué es lo que nos Conviene llevar Y que no Esto sí Para calentar Todo Como si fuera carbón Esto es Menas de osmio Me va a servir Y se quemó Me cago en todo Eh Ok Y acá Que hay Es esto Fuck Esto es donde Estábamos recién Pero me cago A ver Podemos agarrar La mena de osmio Sin quemarme Agarramos Agarramos La mena de osmio Una sola Qué tristeza Eh Maceta A la mierda La maceta No la voy a necesitar Vámonos Vámonos Ok Creo que yo había venido Por acá ¿No? Sacamos esto No hay casi Nada de hierro Eh Vamos a tener que Pensar en triturar Algo Para conseguir hierro No sé Busqueremos la forma Osmio Eh Justo se cayó ahí Ahí está A ver Qué hay por acá Hola Voy a morir Hola Esto qué es Tinoré No 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 puedo agarrar El tinoré Vamos a tirar La semilla de trigo Ahora Después buscamos Es muy grande Esta cueva No me quiero Meter en cuevas Enormes Quería ponerme Con los animales ¿Cuánto vamos? No llegamos Ni siquiera a casa Con este minuto A ver Echeme un vistacito Rápido A ver A ver si encontramos Hierro Carbón Eh Carbón Bronce Fuck ¿Qué es esto? Esta debe ser la misma Puta Qué cuevas Loco Eh A ver No Mis picos Quitamos esto Esto Quitemos el carbón Quitemos más carboncito Bueno Lo que se pueda Me llevo Y lo que no se pueda llevar No, no me llevo Vámonos Esto también El problema es que me estoy muriendo de hambre Y no tengo nada para comer Sí Comemos Ok ¿Cómo llegamos a casa? También es una duda Inquietante Nosotros habíamos venido por No No Me perdí en la cueva A ver Sigamos la antorcha ¿No? Yo creo A ver ¿Aca? Super Salimos Salimos Vamos para casa De acá se ve El pozo ese Qué miedo Aparte el ruido Que hace eso De tenebroso Tenebroso Vámonos Bueno Tenemos La verdad Bastantes cositas Que hicimos No estuvo mal Por ahí Lo que me falta Es hierro Creo que la andecita Ahora vemos que nos da Pepitas de hierro Y la dejamos automatizado O algo ¿No? Porque si no Estamos al horno No vamos a tener nunca hierro Loco Vamos 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 Es de día Es de día Es de día Vamos A ver Lo que Tengo ganas de hacer Ahora Cuando termine el capitulín Porque ya van 29.50 La verdad Fue Duro Difícil Jodido A ver Vamos a ir poniendo Que está calentando Este